qué dice la gente buena vibra si eres nuevo en el canal mi nombre es nelson actualmente estoy en western australia y bienvenido en el play como pueden ver anoche nos tocó dormir en mitad de la nada literal no hay nada y hoy parece que además no va a ser buen día porque está nublado a donde quiera que veo anoche estábamos regresando al parque nacional carigini nos tocaba manejar 8 horas pero resulta que la vía tenía dos caminos de gran son bastante largos las ocho horas se convirtieron en quién sabe cuántas me estaba volviendo loco hasta que eventualmente volvimos a tocar asfalto fue uno de los momentos más felices de mi vida me cambié para que manejara se va y me acosté a dormir y en mitad de la noche me despertaron para decirme que nos estábamos a punto de quedar sin gasolina y que al parecer no hay ninguna bomba cerca de acuerdo con el gps ahorita nos toca manejar lo que falta de trayecto hasta ex man que aparecer en un sitio muy bonito pero no sabemos si vamos a llegar porque no tenemos gasolina esto es lo que nos queda de gasolina al parecer el pueblo al que vamos está a una hora a ver si esto da o si aparece una bomba de gasolina en el camino me tuve que parar en mitad de la nada que vi unas camionetas aquí estacionadas a ver si alguna tiene extra de gasolina hey mate good morning dude sorry to bother you but by any chance do you have any extra petrol that we can buy from you no sorry the only one we got is up there and we need it no no that's okay you run out of petrol we are on the reserve for a while so we will just run out of petrol anytime time how much do you need i just a tiny bit to get to the next station let me check with my girlfriend yeah let me know thanks man tienen que hacer una decisión familiar ah tiene petro mire ella no se ha bañado en tres días y huele fuerte no sabes lo que es tener la regla y estar tres días sin ducharte no vas a dar nelson no tenemos agua así que en verdad no podemos cocinar el desayuno no tenemos gasolina que no podemos moverlo es más fácil que nos echemos a morir a mira pili ya se envolvió para echarse a morir estoy de enero para vuestro funeral no para mí ¿sabes qué me ha dicho nelson? es que está en capullo que huele mal es que huele mal pero él huele ha 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 Hou ni se harzyme de morir yes 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 how do you do what's your name? Nicolas Nicolas Nicolas, nelson where are you from? i'm from venezuela really? yeah you are the french, right? belgium oh belgium yeah but you do speak belgium french is my mother hey there good morning Sorry to bother you in the morning for asking for Petro. You guys are being the heroes today. Oh, really? Not every hero wears a cap. ¿Van a ver this? Thanks, man. Petro. Tenemos Petro. ¿Cómo seguimos Petro? Salvando a Canelita. Somos unos afortunados. Conseguimos agüita para Canela que tenía sed. ¿Cuánto queréis? No sé. ¿Quieres 30? No, 25 es bien. ¿Teddy? No tengo una muda. ¿Tienes una muda para esto? Déjame ver. Si vas a X-Mount, te podemos pagar. ¿Puedo tener tu mano? Estas son las leyendas que nos salvaron. Chicos, ven aquí. Dime un abrazo. ¿Tienes la silla? Sí, tengo la silla. Gracias, chicos. Epa, chamo. ¿Qué haces desnudándote ahí? Ya logramos llegar a X-Mount, pero tenemos un pequeño problema. La pareja que nos dio Petro resulta que anotaron mi número. Yo no anote el de ellos. Ella quedó en llamarme para encontrarnos en este lugar para pagarles. Y resulta que Vodafone no tiene señal aquí. Mireya, ¿qué haces? Me volteo un segundo y estás desnuda. Es que tenía ganas de desnudar. Me volteo y lo que veo es el papo de Mireya y flotando. ¿Te puedes vestir, por favor? No, 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 no. Creo que llegué justo a tiempo. ¿Estás surfeando? Sí, 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 estoy surfeando. ¿Puedes asegurarme que no estaré comido por un héroe? Lo aseguro. No quiero asegurarte. Pero si vas a comer por un héroe, estará entre mí y tú. Conseguí un spot donde se surfea. Fui a chequear la ola y aparecer esta súper buena. X-Mount Surf Center. Aquí es donde estoy rentando. Mi tabla está al lado del Point. 30 dólares por la mitad de la noche. Ok, ¿y el día completo? 50 dólares. Entonces, mencionaste 10 dólares para el héroe, ¿verdad? Mucho gusto. Sí. Normalmente te alquilan por medio día. Son las 4 de la tarde, o sea, no me queda mucho tiempo de surfear. Y me está dejando entregarla mañana en la mañana para que me dé chance de surfear a primera hora. Qué bruja. Me está preguntando qué talla soy yo. Soy un poquito fuerte. El Point está súper lejos. Ya estoy reventado. Marico, estoy viendo los sets. Está increíble. Vamos para el lado. Marico, estoy viendo los sets. ¡No! ¡No! Hagan más de lo que aman La ola está buenísima, ayer estuve surfeando en la tarde Son las 6 y 30 de la madrugada Está completamente oscuro y sin embargo ya hay gente en el lado Ya esperaba que amaneciera un poco más Porque al parecer además hay muchos tiburones en la playa Pero no tenemos mucho tiempo Toca ponerme el huetsu que está hiperfrío de la sesión Espero que los tiburones no me confundan con una foquita venezolana Estoy haciendo un poco de frío, pero estoy emocionado Última sesión de surfing aquí en Expo Miren el amanecer de este lado Acabo de ver un puto tiburón Pues supuestamente es un friendly Pues cero bendito de estar por allá I will always be there for you whenever you need my help I'm taking my time to be your rock I don't ever want to be apart You gotta know Every day I got your back And you can count on me for that So put your hand in mine And I will be there every day When you're sick of the climb I will make sure it's okay I know you didn't ask for any of this But repeat for the sky I'm going to the bathroom I will be there every day I'm going to the bathroom The surfing session It was early But we'll touch the road The next day I got your back Yeah, you can count on me Bro, how was it man? Thank you so much You good? That was epic Yeah What was your name again? Tom Nelson, bro Nelson Nelson, we'll catch you another time Thanks for that I didn't ask for any of this But repeat for the sky That's what flying colors now We'll catch you another time We'll catch you another time Please